No sé cuántas veces vi tu story Pero más de cien, seguro Ya te dije muchas veces sorry Que lo repita ya es absurdo Pero me gustas mucho Nunca nadie más me había gustado tanto Y me declaro tuyo Tienes a mi corazón obsesionado Y me gustas mucho Discúlpame que te lo diga tanto Pero me declaro tuyo, tuyo Y de nadie más Como te lo explico Es que tú ya me hiciste adicto Y que no hay nada que me vuelva más loquito Que un besito Esos ojitos tuyos Tan perfecto defectos ninguno Me matabas ganas de estar Acostado contigo Sobre tu ombligo Viendo películas O algo más O algo más Besar de la cara Vererme en tu mirada Irnos de viaje pa' Francia Y ya no regresar Me gustas mucho Me gustas mucho Nunca nadie más me había gustado tanto Y me declaro tuyo Y de nadie más Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Nunca nadie más me había gustado tanto Y me declaro tuyo Tienes a mi corazón obsesionado Me gustas mucho Discuéntame que te lo diga tanto Pero me declaro tuyo Tuyo Y de nadie más Tienes a mi corazón